Valentín, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Semana de nervios? Y no de nervios, pero sí de ansiedad. Ya queremos que llegue la hora del torneo, del partido, perdón, y bueno, y terminar el torneo de una buena manera. Claro. Has tenido de todo. Y si te pones a pensar en los puntos que lograste últimamente para el torneo en clausura, te tendrías que salvar. Lo que pasa es que acá viene acumulada la cosa. Más allá de lo que haces vos, se viene de algún añito también el puntaje de rentistas. ¿Dónde ha estado la circunstancia donde tuviste altos y bajos y el por qué? Y también el cambio que encontraste como para tener los resultados positivos. Y obviamente sí, es una tabla de dos años, pero creo que nosotros tuvimos, en 29 partidos que van, tuvimos las chances y tuvimos nuestras cosas para salvarnos. Obviamente es la competitividad, lo justo que está este torneo, y bueno, creo que eso da que la vara se subió un poquito. El año pasado bajaron con 69, hoy estamos en 73 y no estamos salvados ninguno de los tres equipos. Entonces, eso hace que la competencia se elevó, yo creo que para mejor. Y bueno, y después, estar tranquilos. Digo, hemos hecho un campeonato irregular, por momentos tuvimos muy buenos resultados y buen rendimiento, y por otro momento no lo logramos, que era lo que queríamos. Pero ya seguimos con la última fecha, queríamos llegar hasta acá teniendo chances, y bueno, todavía las tenemos. Claro. Bueno, tenés un partido duro mañana. Sí, sí, durísimo. Un gran equipo, que obviamente por algo está en copas. Hizo dos torneos espectaculares, porque creo que en apertura llegó 24, y allá 21 igual que nosotros. Y bueno, obviamente para equipos como Wander y todo en ese nivel, es un gran campeonato. Es clasificado en una copa, obviamente no es para cualquiera. Totalmente. ¿Tenés a todo el plantel para mañana? Sí, el único suspendido de Ibarone, que lo jugaron en el partido pasado, y después sí, están todos a la hora. Vuelve Martín González al equipo, es un poco la duda que tenés, Valentino. Finalmente vas a jugar con Méndez como zaguero y Matías Pérez como lateral por izquierda. No, esa es la única duda, que ahora la vamos a trabajar, y después del entrenamiento ya lo vamos a tener claro, y ya lo hemos decidido, obviamente, y ahí se lo comunicamos a los jugadores, y después ningún problema. Pero es la única duda, después sería todo igual. Claro. A ver, a ver, Kroos. Sí, con Guillermo Reyes en el arco, por supuesto, Gastón Martínez, Sebastián Ramírez, la duda en el fondo que decía Valentín, Camilo Núñez, Rodrigo Vázquez, Matías Mier, David Teranz, Burguenio y Mastriani. Sí, así mismo. Ahí está el equipo de rendita para mañana. ¿Cómo haces para no pensar en los partidos que se van a estar jugando a la misma hora? Pensando en Liverpool, pensando en Racing. Imposible, no, es imposible no pensar. Y obviamente nosotros nos enfocamos en nuestro partido, pero si te digo que uno lo vio a ver de reojo, te mentiría porque también dependemos de lo que haga los demás. Porque aparte, Valentín, va a haber gente de la outfit y a su vez también el cuarto árbitro va a estar conectado con el resto de los escenarios para que todos comiencen a la misma hora. Entonces, eso vos también te hace estar pendiente de lo que está ocurriendo. Claro, sí, porque ya creo que el fin de semana pasado, no sé de qué partido, se atrasó unos 5 o 6 minutos en relación a lo demás. Y bueno, obviamente eso va a llevar a que lo controlen. Pero sí, vamos a estar, creo que todos pendientes de todos. Obviamente el único que, si ganando, se salva directamente en Liverpool. Después nosotros y Racing dependemos también de algunos resultados de los demás. Claro. A ver, Valentín, te consulto. ¿Te molestó las declaraciones por parte del presidente Burstein? Sí, obviamente uno no habla dentro de las malas intenciones, ni mucho menos. Pero muchas veces desde el dolor, el dolor te hace decir cosas que muchas veces no has pensado. O si las pensás, te las hace exteriorizar. Cuando dice que ya se veía descendido. No, yo creo que lo apuntó más a un tema arbitral y un tema más de escritorio que deportivo. Él siempre no ha dado su respaldo y bueno, y al cuerpo técnico mucho más. Entonces, en las situaciones límites, él no dio su confianza y estuvo tranquilo a la hora de definir. Obviamente ahora un momento de calentura personal y fueron esas declaraciones. Pero obviamente no piensa así, deportivamente no lo piensa así. Y bueno, está tranquilo y no ha dado su respaldo por última fecha. Y está convencido de que obviamente nos podemos salvar. ¿Te sirve esa grabación para hacérselas escuchar a los jugadores? Sí, ¿cómo? No digo, si te sirve esa grabación del presidente para hacérselas escuchar a los jugadores antes de los partidos, digo. Y obviamente todos lo toman distinto. Obviamente los jugadores lo toman más, capaz que a veces más personal, más directo. Pero nada por eso, tranquilo. Pero obviamente todo el entorno uno trata de motivar con algunas cosas que siempre sacan ese plus. Claro. A ver, Valentín. Como jugador, vivir estas circunstancias se vio de una manera. ¿Y como técnico? ¿Es totalmente diferente? ¿Hay mayor responsabilidad? Sí, bastante más estresante. La verdad que sí. Sí, fue el año largo. Siempre la estuvimos peleando. Como dijiste, nosotros ya habíamos entrado en zona de ascenso hace unas fechas atrás, varias fechas atrás. Ahí con Fénix, estuvimos dos fechas en zona de ascenso. Y ahí pasamos al tanque. Y después obviamente fue un año largo. Entonces el estrés de obviamente ser la cabeza es bastante. Obviamente todos sentimos que somos responsables de donde estamos. Y de lo que podemos hacer, hablar con técnicos jugadores, estamos en la misma bolsa. Pero siempre tenés ese plus. ¿Pudiste dormir con tranquilidad? Ah, sí, sí, eso sí. Eso sí, no tengo problema. Obviamente estás todo el día maquinando y pensando en lo que va a pasar antes, durante y después del partido. Exactamente. Bueno, vamos a vivir muy de cerca. Obviamente cada uno de los partidos de la jornada de mañana en la transmisión. Queríamos estar para que lo que nosotros es lo más atractivo mañana. Sé que para ustedes, más allá que atractivo, es, ¿cómo te puedo decir? Es como que te estuviesen apretando y te estén a punto de mover el banquito, ¿viste? Que tengas la soga en el cuello y el banquito se va moviendo. Bueno, pero para nosotros lo más importante mañana pasa por el partido de ustedes, el de Racing y a su vez también el de Liverpool. Lo mejor, Valentín. Gracias por la charla. Vale, muchas gracias. Valentín Mishazana, técnico de Rentistas.